¿Querías agarrar el helpa por casualidad? Boludo, me fui, boludo, no puedo volver No puedo volver, boludo, porque yo estaba yendo Me caigo, no lavaste la pija, pedazo muriente No lavaste la pija ¿A mí me dijiste eso? ¿A mí me dijiste eso? No me hablé más vos ¡Voy me vine a buscar hijo de puta! Grabando Matías Obvio No 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 Hijo de Me empujaste, no, me caí y te maté encima Ah, mirá lo que le dejé vos Ya está arreglado este juego Está arreglado Que se escapa vos, ¿lo que hacés? A mí me maté a Diego, que está arreglado el juego No 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 ¿Qué hubiste eso? ¿Cómo está la comida Mario? Que la controla Está rico ¿Para algo alto que sale? ¿Para algo alto que sale? ¿Qué te estás comiendo? Tuco de esta Chao ¡Ay! ¡Cáete! ¡Cáete! Jeje ¿A dónde? ¡Aaah! ¡Qué carajo! ¡Ahora sí, puto! ¡No, no, no, no! ¡Tú! No, no quieras inventar Diego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Es un chupapita! ¡Aaah! ¡Era mío! ¡No! ¡Termenda estrategia! ¡Es que está! ¡Me mato pero me lo llevo a la tumba! ¡Termenda estrategia! ¡Termenda estrategia! ¡Puncha madre, boludo! ¡No, no me vas a relajar de mi casa de casa afuera! ¡Y me vas a relajar de mi casa afuera! ¡No! ¡Miratela, boludo! ¡No! ¡Tenía ni idea! ¡Fue re confuso! ¡Hablado! ¡No! ¡¿Dónde vas a ir?! ¡No! ¿Dónde estás, boludo? ¡La coxoke la madre! Y me apareció en la cara! ¡Yo estaba atrás y voy a matarte desde abajo! Y? ¡Sh!! WTF Espera aguantá 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 que no puedo aguantá que no puedo La travisora sonra WTF No, no te mate nada boludo Se mata el Diego No tranqui, tranqui, llego, llego Si llegaste Pah, no embocaba a nadie eh Uy, salí de acá Guarda atrás, guarda atrás, guarda atrás Si, si, pero... Me decís guarda atrás hijo de puta pero me seguís pegando Lo vemos Pero pegame, no me molesta Bueno, decíte entonces Te vas a morir, sabes Uy, reviví acá boludo Te apareciste ahí Imagínate si no moría ya Ah no, tenés uno Cuando te carga la... Soy una pija Jejeje Cuando te carga el personaje de Matías Te ve adentro tipo la cabeza de Ash Y parece una muñeca inflable boludo La boca de los ojos No Se fue la mierda, boludo, de que está, ya está Se fue vaciado Diga Cállate No Puff El pan ¿Estás abriendo la puerta? No, muy bien Mario me encantó eso ¡Noooo! ¡Para, para! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ah y va jajaja mirate voy a que dale oh no, que bien que me la hizo no! no! nooooo 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 ahhh te dolió esa mario ahhh esa 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 tiene que ser la play aparte pier la vio toda pier vio como no nooo no 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 y me i- i me i... no quente tranquilo que queda bravado y ahora lo mato yo Ah si Igual sabes a mi lo que no me gusta loco Sos una chota digo chau Me la estaba cargando rico Salí 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 Ese soldado Solté al Jif Lo acabaste ahi mi amor No 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 Nooo era mio Luis Si me grabaste eso Obvio Vea que me mata Ahora que le pasa Que me mata Doodle Puesto Gracias.